¡Qué canto de mujer! ¡Es Marirrojas! ¡Acomayina! ¡Rondoqueña! ¡Sanqueña para todo el Perú! ¡Elegantes y acomayo! ¡Vamos, honorato brus! ¡Gasto del arpa! Ojos bonitos, mayores, durarás cuando me baila Ojos bonitos, mayores, llorarás cuando me baila Llorarás cuando me baila, cuando ya no haya remedio En la puerta de tu casa planteo una rosa blanca En la puerta de tu casa planteo una rosa blanca Esa rosa floreciendo y yo pobreza desciendo Esa rosa floreciendo y yo pobreza desciendo ¡Ojos bonitos, mayores! ¡Llorarás cuando me baila de tu lado! ¡Porque lloras, corazoncito! ¡Si se va, que se vaya! ¡Que nunca más vuelva! ¡Vamos, elegantes y acomayo! ¡Ojos bonitos, mayores, durarás cuando me baila! Ojos bonitos, mayores, durarás cuando me baila Durarás cuando me baila, cuando ya no haya remedio Durarás cuando me baila, cuando ya no haya remedio En la puerta de tu casa planteo una rosa blanca En la puerta de tu casa planteo una rosa blanca Esa rosa floreciendo y yo pobreza desciendo Esa rosa floreciendo y yo pobreza desciendo ¡Si se va, que se vaya! ¡Si se vaya! ¡Si se va, Dios, no MAS y resiste del Burак ¡Si se va, Dios, no MAS y resiste del Darío Uy, ay, ya que exista Y con mucho marido Para la gente de Pacar Estampo ¡Jolipa! Los amigos de Buenosquita y Aurisque Los amigos de Concha Allí está Cusata, allí está Ruaní Sánquen y Cholumán cargasta la jami Taitáncha mamáncha cargasta el Pascamá Taitáncha mamáncha cargasta el Pascamá Allí está Cusata, allí está Ruaní Sánquen y Cholumán cargasta la jami Taitáncha mamáncha cargasta el Pascamá Taitáncha mamáncha cargasta el Pascamá Y con mucho cariño Para ti, hermano Quique Rojas Gracias por el apoyo Y como bailan las lindas hermosuras Jessica Delgado Epa! 2014 Por Casami Sabuel de Cinta Estilo y clase Ahora Y definitivamente triunfadores En todo el Perú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!